Vamos a comenzar esta sesión en la mesa 2.5 dedicada a las ciencias de la educación Ya hemos repasado un poquito las normas serán 10 minutos por exposición para que quede también grabado 5 de preguntas y nada, cualquier duda cualquier duda que tengáis o preguntas para hacer a la gente que presenta el trabajo podéis dejarla por el chat o al finalizar los 10 minutos abrir el micrófono y decirla para los que presentéis trabajo cuando queden dos minutos haré esta señal de levantar la mano para que tengáis en cuenta que quedan dos minutos y podéis ajustaros al tiempo, ¿de acuerdo? Así que Ángeles, si estás listas comparte la presentación Vale, bueno pues soy Ángeles Terol estoy haciendo el doctorado en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Autónoma de Madrid y bueno, lo primero dar las gracias al Congreso de la Miguel Hernández por darnos la oportunidad de presentar nuestros proyectos En mi caso yo voy a presentar mi proyecto de Trastorno del Aprendizaje no Verbal para avanzar hacia un perfil neurocognitivo ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer un repaso de la definición del trastorno TAM a partir de ahora luego vamos a ver las comorbilidades del trastorno en sí luego vamos a repasar el estado de la cuestión de la literatura científica disponible hasta el momento y después presentaré mi propuesta de investigación para definir el trastorno de una manera diferencial ¿Qué es el TAM? Bueno, en primer lugar vamos a encontrar personas con un CI verbal normotípico en la media no vamos a encontrar afectación cognitiva es decir, no está asociado a una discapacidad intelectual son personas que van a tener dificultades en el área aritmética también déficits en la capacidad visoperceptiva y de capacidad de asociación por lo tanto vamos a encontrar dificultades en materia de teoría de coherencia central para hacer una visión global de la realidad limitaciones en el aprendizaje no verbal dificultades motoras tanto a nivel fino como grueso pero tampoco con una gran afectación más bien leve y dificultades para integrar y automatizar procesos y rutinas lo que se va a evidenciar mucho en el área matemática Bien, bueno, pues por hacer un poco más de hincapié en la definición citar algunos autores expertos en el TAM Hume y Snowville ya nos lo dijeron una pobre capacidad de asociación percepción visual y problemas matemáticos Mamarella y Matsoko en sus respectivas investigaciones hicieron también propuestas nuevas de una nomenclatura para el TAM como síndrome del hemisferio derecho muy curioso porque proponen este nombre dificultades de aprendizaje visoespacial o simplemente llamar al TAM dificultad de aprendizaje matemático en 1995 Rowe ya nos dijo que también que estas personas iban a tener dificultades en situaciones sociales pues posiblemente debido a esos déficits de lenguaje no verbal ¿no? Entonces, bueno a pesar de tener una marcada clínica no hay un consenso para un diagnóstico diferencial en TAM de hecho no está recogido en ninguno de los dos principales mamales diagnósticos ni en el CIE11 ni en el DSM5 ¿por qué? Bueno, pues que los rasgos de este trastorno son compatibles con otros trastornos que tienen muchísima más prevalencia entonces, bueno esto dificulta un poco ese diagnóstico diferencial y también esa es la razón por la que haya una escasez de investigaciones sobre el TAM porque como los rasgos están recogidos en trastornos mucho más conocidos pues bueno no se investiga como mucho sobre él y suele haber un infradiagnóstico ¿no? tenemos un dato de la asociación de TAM en España de este año que nos dice que bueno hay 79 niños y niñas en edades comprendidas de 5 a los 31 años adultos también con este diagnóstico puro pero como ya hemos dicho es un infradiagnóstico ahora luego profundizaremos más en el tema bien pasamos a las comorbilidades el primer trastorno que cursa comorbido con el TAM sería la discalculia ¿por qué? pues porque ya hemos dicho que el TAM va a tener grandes dificultades visoespaciales y en problemas de la aritmética sin embargo no hay ningún estudio a día de hoy que nos diga cuáles son las diferencias reales en procesamiento matemático en TAM y cuáles son en discalculia y además es que los criterios diagnósticos de la discalculia encajarían perfectamente en un diagnóstico del TAM un criterio de discrepancia es decir que van a rendir por debajo de lo esperado en el área aritmética criterio de especificidad porque se concreta mucho en un área en este caso la matemática y criterio de exclusión y es que estas dificultades no se explican por una discapacidad intelectual la siguiente comorbilidad es la del TDAH hay bastantes estudios como el de Chalep que nos dicen que el 70% de los sujetos que están diagnosticados como TDAH inatento en realidad son TAM o sea que son falsos diagnósticos de TDAH y también sabemos gracias a la literatura científica que el TDAH está mucho más relacionado directamente con problemas aritméticos mucho más que la dislexia porque bueno los procesos aritméticos y matemáticos son mucho más demandantes de los controles atencionales que por ejemplo para la lectura entonces tampoco está claro cuáles son las diferencias de rendimiento matemático en TAM y en TDAH bueno para resumir un poco el estado de la cuestión no hay una definición clara de TAM y las últimas revisiones bibliográficas demandan un poco pues que haya más investigaciones sobre este trastorno para comparar con TAM y con TDAH y con discalculia perdona para tener un diagnóstico claro además debido a un falso diagnóstico de TDAH se suele medicar a niños con metilfenidato lo que crea en los alumnos con TAM pues una reacción un poco paradójica porque no es realmente lo que ellos están necesitando al no tener un diagnóstico claro la atención educativa pues también es inadecuada e ineficaz y esto lleva a tener consecuencias emocionales para los niños y las niñas que tienen TAM porque se suele tachar a estos alumnos pues bueno de inmaduros o a lo mejor de que no están poniendo las ganas suficientes en el aprendizaje etcétera y es porque no los estamos atendiendo como es debido porque tampoco tenemos claras sus necesidades ¿no? bueno para cerrar el estado de la cuestión comentar dos artículos relevantes en la literatura científica el primero sobre discalculia de Mamarella donde se hace un estudio comparativo de habilidades aritméticas entre niños con TAM y niños que tienen dislexia y discalculia el mayor sesgo de esta investigación es que bueno no sabemos si el grupo clínico de dislexia y discalculia tuvo dificultades en la aritmética por los propios problemas de lenguaje que tendrían porque también tenían dislexia y además tampoco se midió la capacidad visoespacial y de memoria de trabajo por lo tanto tampoco llegamos a saber cuáles son las diferencias en procesamiento matemático entre TAM y discalculia y el otro estudio de TDAH fue un estudio comparativo con tres grupos clínicos de TAM TDAH TAM más TDAH pero el sesgo que encontramos aquí es que el grupo clínico la configuración que se hizo del grupo TAM más TDAH fue asumir la comorbilidad de estos dos trastornos por lo tanto tampoco había un grupo de TAM o de TDAH puro para poder comparar el procesamiento del lenguaje no verbal o visoespacial en este caso entonces la propuesta de investigación que hacemos desde la tesis pues bueno sería determinar un perfil neurocognitivo del TAM para poder realizar una propuesta diagnóstica diferencial de este trastorno como bueno pues explorando las diferencias neurocognitivas entre TAM y discalculia TAM y TDAH y una vez establecidas las diferencias diseñar una intervención psicopedagógica para atender las necesidades educativas de los alumnos que cursen con este trastorno lo haríamos a través de una metodología experimental y comparativa en tres grupos clínicos TAM discalculia y TDAH y evaluaríamos estas habilidades neuropsicológicas que veis en la diapositiva habilidades aritméticas a través del efecto SNARK memoria de trabajo a través de la técnica NBAC habilidades visoespaciales a través del acceso de simbólic y no simbólic number y también medir la velocidad de procesamiento a través de un named test bien estas son las referencias bibliográficas por si a alguien le pica la curiosidad y nada muchas gracias al congreso por dar la oportunidad de exponer los proyectos y aquí os dejo mi correo si alguien tiene dudas y le interesa que me escriba que yo estaré encantada de responder lo que sea muchas gracias de acuerdo Ángeles muchas gracias a ti enhorabuena por la exposición que me ha estado desajustado muy bien al tiempo ahora eso tenemos cinco minutos para realizar diferentes preguntas por parte del público podéis sentiros libres de utilizar el micrófono o de ponerlas por el chat si bueno yo una que me llame lo que los demás se van animando quería preguntar cuando has hablado de la intervención psicopedagógica yo que no soy un experto o que no tengo mejor dicho no soy experto y tengo un conocimiento muy limitado en esta área ¿qué intervención o cómo enfocaríais esa intervención? bueno al final yo pienso que la mayoría de quiero pensar que de investigaciones en el ámbito educativo están destinadas a apoyar o a dar una respuesta educativa a todos esos alumnos y alumnas que tienen una manera de aprender distinta y nosotros tenemos la responsabilidad como educadores de enseñarles en la manera en la que ellos aprenden entonces bueno básicamente creo que lo adecuado sería intervenir directamente en los déficits que ellos presentan ya sea a través de adaptaciones curriculares significativas o de acceso al currículum pero bueno de manera que podamos suplir pues déficits de memoria espacial capacidades aritméticas y poder evaluar y enseñar a estos alumnos con este trastorno concreto para que puedan llegar a los estándares de calidad sin que su trastorno obstaculice el proceso de enseñanza aprendizaje ya sea a nivel de enseñanza de evaluarlos etcétera vale de acuerdo gracias he buscado algo más concreto más de diferentes técnicas pero va a pasar a la pregunta de Viviana pues si no se nos va a ir el tiempo vale bueno da las gracias por la presentación y pregunta cómo funciona de forma breve el test en EBAC para memoria de trabajo lo puede aplicar un educador o un tema más a la ciencia médica si la técnica en EBAC mide la memoria de trabajo y bueno se puede hacer en un powerpoint o lo podemos hacer también a través de un software para que registre el tiempo de respuesta y también los aciertos y los errores del alumno o de la alumna en cuestión lo que hace el en EBAC es presentar una serie de estímulos de manera individual y secuencial imagínate con colores primero un circulito amarillo se quita el círculo amarillo y se vuelve verde se quita el verde y se pone el naranja entonces tú tienes que preguntarle al niño un número en este caso imagínate el 3 atrás tienes que preguntarle cuál es el tercer estímulo que has visto y el niño te tiene que responder naranja porque tiene que memorizar la secuencia de colores y responderte el número de veces que ha tenido que contar hacia atrás para hacer referencia al estímulo por el que le estás preguntando es así como funciona la técnica de acuerdo espero que haya respondido a Viviana parece que sí una pregunta más rápida de Leonardo Alberto que pregunta ¿qué error juega los DUA diseño universal de aprendizaje en la propuesta pedagógica? sí Leonardo bueno al final yo creo que en educación pecamos un poco supongo que estaréis de acuerdo en homogeneizar el proceso de enseñanza de aprendizaje cuando al final todos los alumnos y todas las personas tenemos una manera de aprender diferente yo creo que el DUA debería de aplicarse a todo el mundo porque todo el mundo o sea creo que el mundo debería ser cognitivamente accesible entonces bueno no importa tanto la etiqueta a lo mejor del trastorno de aprendizaje no verbal sino enfocarnos un poco donde encontramos los déficits en concreto de ese trastorno para poder suplirlos a través de una metodología que sea pues cognitivamente accesible para todos pues todos tenemos varios canales para recibir información el auditivo el visual el táctil y solo usamos uno entonces bueno yo creo que al final esa metodología de enseñanza puede favorecer a cualquier tipo de trastorno en realidad de acuerdo pero igual parece que Leonardo está de acuerdo con la respuesta si que se os parece bien muchas gracias Ángeles otra vez enhorabuena por tu apoyo me ha gustado mucho desde mi desconocimiento sobre la materia pido a Antonio León Garrido el cual va a presentar un trabajo titulado la utilización de la tecnología las app para el aprendizaje de la educación musical si está ya presente si quieres Antonio buenas tardes se me escucha bien si perfectamente muchas gracias bueno pues la investigación que nosotros estamos llevando a cabo tanto mi director de tesis como yo es la utilización de las tecnologías en concreto las aplicaciones móviles las apps para el aprendizaje de la educación musical qué vamos a tratar durante la sesión vamos a trabajar los objetivos la justificación el diseño metodológico sujeto instrumento y por último las conclusiones qué objetivos tenemos principalmente partimos de dos objetivos que uno es general y el otro específico los generales son analizar seleccionar evaluar calificar y organizar y comparar diversas aplicaciones móviles que estén enfocadas para la aprendizaje de la educación musical y que se puedan utilizar en cualquier contexto educativo de la educación musical ya sea de infantil primaria secundaria bachillerato universidad inclusive conservatorio después tenemos otro objetivo que es plantear diseñar crear y presentar una nueva aplicación a través de los datos que obtengamos como propuesta fin al proceso de investigación bueno y a raíz de esto también tenemos un objetivo específico que es analizar y conocer aplicaciones diversas que se pueden utilizar en el aprendizaje de la educación musical seleccionar aplicaciones de diversos contenidos conocer si son recursos gamificantes e incitan la gamificación para una aprendizaje de la música compararla organizarlas entre sí y por último crear una nueva ¿por qué el aprendizaje de la música a través de las nuevas tecnologías? prácticamente a día de hoy las nuevas tecnologías de la información y comunicación se han adentrado en cualquier contexto inclusive en la educación están surgiendo nuevos recursos y nuevas metodologías nuevos enfoques didácticos pedagógicos entonces ¿por qué no utilizarla como medio para facilitar el aprendizaje de la educación musical? una asignatura que carece de valor actualmente en el sistema educativo pero que gracias a su estudio todos nosotros podemos desarrollar mayores habilidades y capacidades como por ejemplo las cognitivas sociales entre otras más ¿es posible una formación musical mediante el uso de la tecnología pero existen aplicaciones que son idóneas? ¿incita esto la gamificación en sí para desarrollar un aprendizaje lúdico? para ello vamos a seleccionar unas 60 aplicaciones móviles y 12 docentes de diversos contextos educativos primaria conservatorio y universidad nos vamos a basar en los criterios de la selección de aplicaciones según la rueda de la pedagogía de Carrington de 2015 y que estén enfocadas siempre y cuando en la aprendizaje de la música ya que hay aplicaciones que entendemos por música aquellas que sirven para escuchar y en este caso no es así vamos a seleccionar sobre todo las que trabajen contenidos específicos como por ejemplo el solfeo el ritmo la expresión corporal y los instrumentos musicales entre otras más ¿qué instrumentos de evaluación vamos a seleccionar? partimos de dos instrumentos uno que es el instrumento de medios multimedia musicales de Mazdeu de 2018 adaptado a nuestro contexto y también otro instrumento de gamificación para la unificación de ambos ¿por qué? porque queremos medir el grado de gamificación tanto el grado de indoneidad que tienen las aplicaciones móviles para la aprendizaje de la música actualmente nos encontramos construyendo el instrumento de evaluación para posiblemente después publicarlo bueno perdón validarlo publicarlo y utilizarlo para la investigación ¿qué conclusiones podemos indicar por ahora sobre esta temática? que vamos a desarrollar nuevas competencias habilidades y destrezas en la educación musical ya que prácticamente todas las personas tenemos acceso a los móviles y el uso de los dispositivos móviles y tablets son más habituales en la educación todo el mundo tenemos móviles se puede indicar que hay un informe el informe de 30 días 2020 en el que indica que el 95% de la población ya estamos conectados a un teléfono smartphone prácticamente vamos a decir que hay aplicaciones que tienen buena valoración pero no son buenas del todo no ha causado buen impacto una o sea la aprendizaje de la educación musical al revés de la tecnología es posible podemos desarrollar nuevos enfoques didácticos pedagógicos y metodológicos vamos a conseguir transformar la educación con este cambio porque prácticamente con el uso de las aplicaciones móviles y la nueva aplicación queremos incitar que los profesores que utilicemos como demuestra para la evaluación de las aplicaciones puedan llevar a sus clases educativas y ver el trayecto o la facilidad que acomete esta aplicación por último indicar que podemos obtener muy buenas valoraciones con la nueva aplicación en el aprendizaje de la música esto es todo muchísimas gracias al antonio de acuerdo ha ido rapidísimo pues nada igualmente enhorabuena por la exposición muy buen trabajo y nada no sé si algunos tenéis preguntas yo de mientras bueno Leonardo ya he lanzado una ahora sí me da tiempo de lanzar yo alguna comenta si has visualizado algún modelo didáctico para el uso de tecnologías digitales para la implementación de las app tenemos en mente dos metodologías o dos modelos didácticos para decir que uno es el PASIE que es una pedagogía nueva que ha salido que es presencia alcance sobre el uso de la nueva tecnología en el que se centra la utilización de learning para el aprendizaje de cualquier materia se puede aplicar a cualquier contexto también tenemos por ejemplo el modelo didáctico del UTAIT que también se centra en la utilización y el enfoque de la nueva tecnología aplicada a los conceptos educativos y estamos pendientes también por si os interesa vamos porque estamos escribiendo un artículo de nuevos modelos didácticos en el que recogemos 17 modelos más actuales y esos son los más punteros que se están utilizando ahora en educación no aquí a nivel de España sino a nivel internacional que nos hemos cogido de revistas que están sobre todo en anglosajona entonces son los dos modelos que estamos utilizando ahora mismo en la investigación el PASIE y el UTAIT le dice Leonardo que perfecto y gracias surge otra pregunta de parte de Viviana que pregunta si podrías ampliar un poco cómo se utilizará la rueda de la pedagogía y si proyectáis consolidar una breve rueda de la pedagogía musical 4.0 o algo similar la rueda de la pedagogía de Carrington nos indica de que hay 6 criterios que esos 6 criterios se deben utilizar para categorizar las aplicaciones uno de ellos son aplicaciones para analizar otra para construir el conocimiento que son la de crítica el pensamiento crítico también está la de la de la de seleccionar buscar entonces son 6 criterios que establece la rueda y en función de de la usabilidad que tenga la aplicación la debemos enfocar en un criterio u otro ¿por qué? porque ya sabemos que por ejemplo con esa aplicación ya podemos analizar o buscar algo o también para memorizar que también hay otro criterio que es de memorización en sí ahora mismo no tenemos pensamiento de crear una pedagogía musical para ello ya que nos hemos centrado sobre todo en utilizar la pedagogía de Carrington para organizar un poquito más la muestra para saber si esa aplicación en sí nos va a ayudar para aprender un nuevo conocimiento para analizar aspectos musicales para memorización para desarrollar el pensamiento crítico y enfocarlo según en en los 6 criterios pero a día de hoy no tenemos pensamiento de establecer una nueva pedagogía sí que es verdad que por la aportación que nos ha hecho podemos replantearlo y crear finalmente una pedagogía que se base en el tema de la música pero que a día de hoy no lo tenemos como mente perdón vale Viviana dice que gracias pues por mi parte no sé si alguien de los asistentes tiene más preguntas si Alicia Alicia pregunta si que no le queda o dice mejor dicho que no le queda muy claro cómo va a seleccionar las aplicaciones a analizar las aplicaciones a analizar son aquellas aplicaciones que vamos a utilizar para analizar un contexto en sí sino que ayuden a analizar el pensamiento musical a día de hoy no hemos encontrado ninguna en sí porque estamos realizando la estamos realizando el instrumento de evaluación para una vez que tengamos el instrumento de evaluación seleccionar la muestra pero entendemos para analizar aquellas materias o sea aquellas aplicaciones que nos ayuden a desglosar el conocimiento musical para que el alumno lo pueda analizar según sus perspectivas y pueda manifestar un aprendizaje musical a lo largo de la aplicación no sé si me habéis entendido porque un poquito reversible un poquito enredado esto serían aquellas aplicaciones que sirvan para que el alumno aprenda un conocimiento y que le ayude a analizar ese aspecto concreto y relacionarlo con su entorno es un poco complejo de ver pero eso es lo que dice la rueda de la pedagogía que se deben incluir aplicaciones que ayude que el alumno analice lo que está viendo en esa aplicación y que lo pueda relacionar con el entorno en sí que comenta Alicia si le ha quedado claro si quiere vale dice que sí perfecto si no tienes más preguntas parece que no Antonio pues nada darte la enhorabuena por el trabajo y más o sea por el trabajo que ha realizado y más por nada más terminar de trabajar realizarlo nada que tengas un buen día y otra vez enhorabuena gracias en el siguiente vale Leonardo Velázquez que creo que está en pantalla estoy viendo si quiere compartir la presentación y continuamos igualmente gracias por la invitación para de igual manera poder compartir este trabajo que estoy desarrollando también en el marco de un proceso de formación doctoral en la Universidad de Salamanca que me encuentro en Chile en la Universidad de Magallanes en la Patagonia aquí donde se cae el mapa y este trabajo que vengo a presentar un poco tiene está muy en sintonía con lo que aún estamos viviendo tiene relación con la experiencia de los docentes en periodo de pandemia y finalmente descubrir si es que esto ha sido una oportunidad para la innovación desde las prácticas pedagógicas o una experiencia para el guío derechamente y analizamos entonces a profesores de la región de Magallanes primero vamos a ver un poco de introducción hay un contexto teórico que recopila ya literatura sobre lo que se ha investigado muy recientemente sobre el proceso pandémico y la formación y las prácticas pedagógicas después nos vamos a meter un poco en la metodología de los resultados y algunas confusiones preliminares de este trabajo ya sabemos que primero el marco o el contexto de trabajo está situado fundamentalmente en la crisis sanitaria del COVID-19 y según los datos aquí en Chile esto afectó a más de 3,6 millones de estudiantes en Chile y a 32.000 estudiantes en la región de Magallanes y 2.600 profesores a menos en esta región por lo tanto este confinamiento obligó entonces a modificar algunas algunas prácticas pedagógicas que es lo que ya nos reporta la literatura respecto de esto la situación de los estudiantes que al menos en Chile 40% de estudiantes ya se encuentran en colegios que aseguran haber entregado alguna formación a distancia 40% de estudiantes hicieron clases online videoconferencias redes sociales etcétera y en el caso de los colegios con mayor vulnerabilidad aquellos colegios que no tienen muchos recursos solo esta cifra de continuidad de estudios o continuidad de procesos de formación solo alcanza 27 a diferencia de colegios que tienen mayor cobertura mayores recursos con 89% ahí ya estamos viendo un dato importante respecto de cómo se está dando esta situación qué colegios qué instituciones educativas pudieron igualmente desarrollar formación a distancia ahora respecto del acceso a dispositivos en el país hay un 87% de cobertura que llega un poco al 93% en la región de Mayara es decir los estudiantes que están aquí estos 2600 aproximadamente un 93% tenía acceso a algunos dispositivos esa es la situación de los estudiantes qué pasa con los medios tecnológicos en Chile en realidad la situación es que hay un porcentaje importante en las zonas urbanas que no cuentan con un dispositivo un computador y esto aumenta en las zonas rurales respecto a la capacidad de uso en relación a las habilidades respecto al uso del computador y SILS que es un estudio que se revisó en 2018 ya muestra deficiencias respecto al manejo y a las destrezas respecto a las habilidades para el manejo con la tecnología respecto a los profesores ya esta misma la agencia de calidad de la educación en Chile afirma que para los profesores esta tarea es importante sin embargo hay un porcentaje importante que no tiene una visión positiva respecto al uso de estos medios tecnológicos ahora situación respecto a la pediferaja autónoma aquí encontramos una encuesta que se hizo también que la recoguemos en nuestro trabajo que habla sobre la docencia y la crisis sanitaria aquí lo que se muestra es que respecto a la capacidad de aprender de forma autónoma solo un 9% de los profesores considera que la mayoría de sus estudiantes cuenta con hábitos para estudiar en forma autónoma y de esos mismos profesores el 33 sostiene que sus estudiantes cuentan con un espacio físico adecuado para estudiar ¿qué pasa con las familias? en este contexto donde hemos visto baja cobertura etcétera dificultad el acompañamiento a las familias en pandemia también resultó dificultoso en relación al trabajo de asesoramiento de responsabilidad de poder compatibilizar un poco las funciones del hogar las funciones laborales la generación de espacios positivos y la convivencia familiar en el hogar en periodo de confinamiento ¿qué pasa con o qué reporta la literatura en relación de la situación con los docentes? definitivamente aquí lo coloco hay un estrés emocional en los profesionales entonces de un día para otro tuvieron que verse obligados a desarrollar lo que venían trabajando fundamentalmente en las aulas a través de un modo de enseñanza remota de emergencia ¿qué es lo que reporta la literatura? insisto hay deficiencias en la formación previa hay baja disposición respecto de los recursos tecnológicos disponibles hay meramente deficiencias en el apoyo que tuvieron respecto de quienes son sus directivos hay un alto impacto emocional y a pesar de estas condiciones falta de preparación falta de disposición de recursos falta de apoyo por parte de los directivos y un alto impacto social a pesar de ello hay una valoración positiva respecto del trabajo que ellos hicieron en el periodo de pandemia este estudio lo que vamos a ver nosotros tenía como propósito un poco conocer la realidad de los profesores de aquí de la región de este territorio para eso hicimos un cuestionario que está dividido en tres partes una identificación general condiciones de trabajo etcétera un poco descriptivo y una muestra de 30 establecimientos aquí en la región que incluyó a 158 profesores ¿cuáles son los resultados más importantes? primero de la caracterización de estos 158 profesores hay un promedio de 43 años de edad y hay un alto porcentaje que tiene una gran cantidad de horas en los colegios y un porcentaje menor con 26 que tiene entre 12 y 30 horas ¿qué es lo que pasa en relación a las condiciones de la vida del docente? aquí se muestra que al menos la composición del hogar hay un profesor que vive con su pareja y al menos hay un estudiante un hijo que está en condición de estudio además de otra persona en formación universitaria y que producto de la pandemia tuvieron que de alguna manera recomponer esa organización en el hogar producto de la pandemia esto se supone entonces que hay una complejidad en la adecuación del espacio y en el tiempo los recursos en el hogar luego hay un 58% de estos profesores que afirman que no han contado con un espacio propio en el lugar haciendo un poco un lugar común que han tenido que desarmar armar en función de las distintas disposiciones diarias de las actividades ¿no? y un 78% tenía conexión a internet vía wifi y un 15% tuvo que de alguna manera tener que conectarse a través de un dispositivo respecto de la disposición había un alto porcentaje que ya contó o tenían de alguna manera computador propio hay un porcentaje de un 22% que tuvo que compartir este computador con otras personas del hogar y algunos incluso mejorar las condiciones de conectividad para poder desarrollar las tareas de teletrabajo y un porcentaje también muy menor casi un 20% afirma que el propio empleador le facilitó conexión y trabajo a internet luego el consultado sobre el impacto emocional bueno ya lo hemos dicho un poco la literatura y la reportada hay un alto impacto social hay mucho estrés respecto de esto lo que produjo la pandemia sin embargo nuestros profesores solo 20 pensó en acudir a profesionales de la salud durante el periodo de pandemia y incluso un 9,1% dejó en algún se preguntó en alguna oportunidad dejar el trabajo docente vamos a avanzar un poco más rápido el resultado de las preguntas relacionadas con el ejercicio de la modalidad a distancia lo que hacen los profesores aquí es que la mayoría de las clases se concentran fundamentalmente a través de las videollamadas por lo tanto la manera de enfrentar las clases fue de una manera tradicional y no hubo mucha variación respecto a las estrategias metodológicas que se emplearon no mucha adaptación de recursos etcétera etcétera y que esto trajo en consecuencia bajos procesos de retroalimentación que la mayoría se dio a través de canales informales como Whatsapp Facebook etcétera a distancia hay la pandemia desnudó nuevamente brechas existentes en relación a la tecnología a los medios tecnológicos al acompañamiento familiar aparece en el estudio también algo muy mítico que tiene que ver con lo resiliente que fue el cuerpo de profesores que fue está fundamentalmente dado por el compromiso que tuvieron para el trabajo en pandemia lo que también se rescata es la necesidad de impulsar nuevas políticas que apunten un poco a la superación de estas brechas que están relacionadas a lo que generó la pandemia y se aprecian carencias en la disposición de un lugar físico adecuado respecto del trabajo que se desarrolló en pandemia en el hogar trate de ser ahí un poquito sintético gracias muchas gracias Leonardo igualmente enhorabuena también comento que te has ajustado al tiempo muy bien voy a quitar esto y nada no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta no si no de mientras te iré a lanzar bueno si hay alguien por aquí va a hablar te iré a lanzar cuando has comentado por ejemplo a nivel a medidas políticas y este tipo de cosas como a qué te podías concretar cómo crees que se debería llevar a cabo concretar un poquito más digamos al nivel de las directrices que habría que seguir sí en lo que hemos visto nosotros que respecto de los énfasis en relación a las políticas de inclusión digital en América Latina sobre todo no en Europa voy a poner el caso de Uruguay por ejemplo Uruguay aportó a una cobertura respecto a la inclusión de tecnología en los hogares Chile ha puesto el foco en las escuelas lo que sucedió en pandemia es que nos fuimos al confinamiento y lo que trajo como consecuencia es que había poco acceso a dispositivos porque lo que se procura o lo que se ha procurado durante casi 30 a 25 años es conectar a las escuelas y no a los hogares entonces ahí hay un énfasis o una variación respecto de cómo podría uno enfrentar las políticas de inclusión o ciegas de ventas digitales no es decir ahora es necesario conectar no solamente en la escuela sino conectar incluso en los hogares entonces hay una brecha importante en relación a esto de las prestas de inclusión digital Con esto te voy a decir porque bueno allí no sé en Chile pero por lo menos aquí en España sobre todo también hablo del nivel universitario no sé el nivel de educación primera o secundaria cómo estará pero por ejemplo en muchas universidades se está manteniendo incluso ese tipo de docencia dual aunque hayan diminuido las restricciones o lo que sea se sigue en algunos casos fomentando un poco la interacción dual digamos entonces ahora es para saber cómo se podría aplicar en ese caso Sí se está volviendo a la presencialidad poco se pasó desde el contexto remoto de emergencia en el periodo más ácido de la pandemia migró un poco a esta modalidad dual o híbrida con muy pocos resultados y lo que se espera es realmente volver a la presencialidad y lo que rescata el estudio finalmente es que los profesores no tuvieron un poco las condiciones y la preparación para poder enfrentar un proceso de esta naturaleza por los diversos motivos que de alguna manera se desayunan y bueno si nadie tiene más preguntas sigo yo y hago aunque sea una más que se me ha surgido una duda ahora que has dicho esto sobre todo al nivel por ejemplo de evaluar uno de los grandes problemas que yo encuentro que yo estoy viendo para evaluar de forma dual es digamos concretar que de verdad el alumno consiga conocimientos y que se apliquen o por ejemplo que no se copien o que no sean digamos tipo test que al final si te dan una nota pero no te dicen que nivel de conocimiento ha adquirido no sé si se lo habéis tenido en cuenta me parece que de evaluación no has comentado nada pero me surge esa curiosidad sí lo pasé muy rápido no lo quise nombrar pero efectivamente cuando hablaba de cómo se enfrentaron las clases la mayoría de los profesores señaló que enfrentó las clases de manera tradicional y esto se coincide con la forma de evaluación es decir que enfrentaron las clases con metodologías tradicionales y desarrollaron la evaluación desde lo tradicional es decir lo que se aplicaba eran pruebas de conocimiento cuando lo que se esperaba de alguna manera era que hicieran lo contrario diversificaran estrategias metodológicas a una invertida por ejemplo y pasar desde la prueba de conocimiento a pruebas por ejemplo a la evaluación de productos trabajos de aplicación práctica y eso de alguna manera se coincidió un poco con esta docencia remota de emergencia entonces lo que se hizo finalmente es enfrentarlo de manera muy tradicional por falta de preparación pruebas de conocimiento por lo tanto ahí se generaban crisis lo que tú dices copiar etcétera porque se enfrentó la clase de manera tradicional claro porque entiendo que las pruebas de conocimiento son los típicos exámenes que se han hecho siempre yo digo que no estoy metido en este campo el mismo es otro pero bueno si ya creo que muchas veces los exámenes tradicionales pueden estar un poco fuera ya se están quedando un poco atrás creo que en un contexto como es la educación a distancia puede ser peor pero bueno yo digo que esto desde mi limitado conocimiento pues nada Leonardo muchas gracias otra vez enhorabuena por el trabajo un saludo continuamos con la sesión si os parece bien le tocaría ahora el turno a Cristina Baeza no sé si estará por ahí si puede ir preparando la presentación la cual se titula estudio y propuesta de actuaciones para la educación para el desarrollo humano y el desarrollo sostenible bueno pues encantada y por supuesto agradecer agradecer la oportunidad que nos dais y por extender vuestra esta jornada a otras universidades yo soy doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid y profesora en otras universidades en la Universidad Complutense y Carlos III profesora asociada así que muchísimas gracias bueno yo soy economista y estoy interesada tanto en temas de aspecto económico como de educación por eso el doctorado lo hago en la Facultad de Educación de la Autónoma y esos dos temas bueno pues los intento ligar y ahí mi interés por el desarrollo humano y el desarrollo sostenible pero no solo desde el punto de vista económico sino por supuesto desde el punto de vista de la educación y voy a ver si puedo pasar la siguiente a ver un segundo que no sé por qué no me pasa a ver ahora sí gracias bueno la justificación no solo mi interés como tal de economista sino que a veces encuentro una serie de noticias que estamos todos da igual que sea la prensa la televisión etcétera pues como esta no sé si la recuerdan fue del 2020 y resulta que hubo una serie de personas que murieron asfixiadas dentro de un camión personas temas de inmigración salían de Vietnam que es un país muchas veces desconocido sobre todo para nosotros y ver qué realidad tienen pues estas otras relacionadas también con temas de inmigración desigualdades y que nos afecta directamente entonces nosotros bueno pues qué podemos hacer yo me pregunto yo si como docente puedo hacer algo quizá no sea directamente pero quizá indirectamente pueda planteármelo en esta investigación en esta tesis bueno hay muchas palabras clave por supuesto desarrollo humano sostenible sobre todo también reflexión reflexión de nuestro quehacer docente temas muy concretos de la agenda 2030 que ya nos es bueno ya lo oímos bastante más objetivos desarrollo sostenible educación en valores etcétera establezco en un principio cuatro preguntas de investigación la primera sobre la misión social de la educación cuando hablamos de misión y visión da igual que sea la universidad Miguel Hernández autónoma etcétera siempre no nos centramos en qué pone exactamente es que nos fijamos en ello pues que esa misión social tiene realmente una ligadura una relación con ese desarrollo humano y ese desarrollo sostenible una siguiente pregunta de investigación sobre la concienciación del profesorado nosotros tenemos unas guías docentes las trabajamos como tal pero hay un algo más nos planteamos que se puede modificar de algún modo para establecer un cambio por tanto hablamos también de competencias competencias en sostenibilidad competencias en sostenibilidad de cara hacia el alumnado como futuros ciudadanos como futuros profesionales más responsables y por supuesto competencias del profesorado y por último una pregunta de investigación sobre ese espacio común de aprendizaje la responsabilidad social compartida que se hace desde compartida y no corporativa puesto que no estamos solos decimos la universidad pero la comunidad universitaria es muy grande la comunidad educativa todavía más y al final tenemos una relación con otros agentes sociales empresas instituciones públicas etcétera se establece un marco teórico un marco teórico importante la verdad porque cuando hablamos de desarrollo sostenible lógicamente tenemos esos tres pilares de economía medioambiente y sociedad educación con lo cual he profundizado bastante en ambos porque lo que pretendo es que el que lea esta tesis bueno pues tenga de hecho una idea clara de qué significa realmente el desarrollo sostenible porque muchas veces entendemos sobre todo medioambiente los problemas de clima cambio climático etcétera y va bastante más allá hay una metodología de trabajo primero una serie de análisis de contenido clásico y cualitativo de una documentación documentación relacionada tanto con secundaria o bachillerato como con universidad y cuantitativa una serie de cuestionarios a docentes y a alumnado después de esto lógicamente el análisis las conclusiones y sobre todo lo importante una recomendación y una propuesta bueno cuando hablamos de ese marco teórico por supuesto en economía sobre todo cómo afecta qué significa esta globalización cómo afecta las pautas de producción y consumo que tenemos si son sostenibles o insostenibles qué relación puede tener con la educación que nosotros proporcionamos al alumnado y hablamos de educación a un alumnado que puede estar en la facultad de económicas o puede estar en cualquier otra facultad qué es la economía del bienestar si hay una relación entre moral y economía y sobre todo también aspectos de desigualdad crecimiento económico con desigualdad después lanzo ese marco teórico de medio ambiente profundizo en aspectos del cambio climático que en un principio incluso para mí eran desconocidos ya sabemos que una vez que uno investigaba aprendiendo bastante y lo relaciono con esa evolución que ha ido ocurriendo desarrollo sostenible ahora o empezamos a oír y ser más conscientes pero no es nuevo esto desde luego arranca ya desde los años 70 y ha tenido una importantísima evolución y objetivos del milenio etcétera hasta que llegamos a nuestra agenda 2030 y luego profundizo en ese pensamiento reflexivo en lo que significa educación como fundamento del progreso humano que son quizá frases que leemos ahí rápidamente pero cuando uno realmente tiene que analizarlo y reflexiona sobre ello pues tiene una profundidad tremenda y la enseñanza y la enseñanza en valores como realmente yo desde mi área de economía o cualquiera de ustedes en cualquier área de educación puede ligar su temática su área de conocimiento con lo que sería la enseñanza en valores como he dicho para responder a esas preguntas de investigación y por supuesto los objetivos generales específicos lanzo esa investigación cualitativa son 11 documentos que yo analizo en profundidad con el análisis clásico y cuantitativo de matriz semántica con aspectos de diccionario tesauros no sólo la frecuencia de aparición de ciertas palabras sino al final lo que se pretende es reconocer si hay una metodología que a día de hoy en toda esa grandísima documentación el ministerio presenta el BOE o desde CRUE las universidades si realmente nos están diciendo algo muy claro unos pasos concretos para que nosotros sepamos cómo trabajar esta educación para el desarrollo sostenible y luego desde el punto de vista cuantitativo me interesa mucho conocer realmente cómo trabajan los docentes la encuesta se ha realizado a 150 docentes de diferentes niveles secundaria bachillerato universidad y formación profesional y cuestionario el alumnado 450 alumnos también diferentes niveles y diferentes centros lo importante no es desde qué centro se contesta porque yo no pretendo analizar ni es una crítica a ningún centro ni universitario ni de escuelas de colegios etcétera sino lo que yo pretendo es obtener la foto de exactamente bueno pues tanto cualitativamente la documentación como después nosotros en la realidad nosotros como docentes o los alumnos que entendemos por estos conceptos de desarrollo sostenible si es que entendemos algo y cómo lo vivimos desde las aulas entonces a partir de ahí con esta información más práctica digamos y con una información obtenida desde el punto de vista cualitativo de todos esos documentos yo veo y estudio si hay una serie de carencias una serie de posibilidades de mejora para implantar y establecer una metodología de trabajo para la educación para el desarrollo humano y para el desarrollo sostenible con lo cual cuál es al final lo importante el valor añadido de este trabajo bueno pues el final centrar las conclusiones muy claras y sobre todo sobre todo ofrecer una propuesta de acciones concretas que me sirvan a mí como docente en economía o a cualquier otro que nos sirva para implementar la educación para el desarrollo humano sostenible en nuestra comunidad universitaria pero por supuesto con una réplica en otras comunidades que la pueda adaptar según el nivel de enseñanza que yo tenga en los alumnos el centro lo grande que sea si es urbano rural etcétera y bueno pues por mi parte eso es todo he intentado ser breve y muy concisa por suerte ya estoy en el final de este periodo de tesis así que bueno pues ya con mucho ánimo muchísimas gracias muchas gracias a ti Cristina te has gustado muy bien he sobrado casi más de un minuto bueno gracias bueno no sé si preguntas en la sala si no de mientras la verdad es que me ha llamado la atención apuntar esas dos disciplinas economía y educación muchas veces y yo creo que tendrán que sobre todo en la economía estar más presente tanto en la educación como en nuestras vidas porque muchas veces no somos conscientes de cómo eso nos puede afectar o de muchas cosas que tendremos que tener en cuenta mi pregunta no porque no me ha quedado muy claro si estás comentando digamos para hacer he entendido que a todos los niveles ¿no? la propuesta va centrada sobre todo para la comunidad universitaria porque con la mayoría la mayoría de los docentes que han respondido a la encuesta es de la comunidad universitaria porque claro para mí también era más fácil al acceder a ellos y el que respondiera pero yo lógicamente intento que la metodología de trabajo y las pautas que yo voy a dar no sean solo para la comunidad universitaria sino como centros docentes que impartimos una educación de acuerdo pues bueno lo que iba porque no se me empeñe un trozo porque tenía que un poco dejarlo ahí y he tenido que estar un momento distraído pero ¿cuál sería entonces el objetivo final que estabas persiguiendo? o sea ¿qué buscas cambiar? no sé si sí la gestión la gestión del cambio como tal para empezar supone en que primero nosotros como docentes nos planteamos algo más aparte de impartir nuestra clase teniendo en cuenta nuestro área pues no sé si yo soy profesor de matemáticas si yo soy profesor de música nos planteamos algo más cuando hablamos de esa misión social de la educación nosotros como educadores realmente no solo leemos ese texto sino luego en nuestro aula y en nuestra relación con nuestros alumnos que al final tenemos muchos años y es un trabajo en red nosotros trabajamos con ellos y ellos a su vez van a trabajar con otros alumnos van a trabajar luego en unos puestos de trabajo van a convivir en una sociedad entonces como nosotros también podemos ir canalizando esa educación diferenciadora una educación consciente que no es solo en una materia concreta sino que es sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo humano y el desarrollo económico sostenible y entonces el valor añadido fundamental es plantear una metodología plantear unos pasos para saber realmente yo cómo poder bueno pues empezar por dónde y no solo nosotros como docentes sino las propias instituciones o sea yo luego voy diferenciando entre actuaciones para instituciones actuaciones para universidad actuación para el docente de acuerdo y bueno si no hay preguntas y nos puede dar alguna de esa metodología que está digamos o que vas a defender dentro de un poco nos puede dar algunas pinceladas de cómo se aplicaría o de un poquito más de la aplicada o sea cómo va a llevarla a cabo esa metodología vale en realidad no es solo metodología sí no es solo metodología de trabajo sino es para empezar desde las instituciones y desde lo que es el centro universitario o el centro del colegio o bachillerato o el que fuera para empezar a conocer cuál es su realidad por ejemplo ¿no? desde dónde partimos porque habrá quizá profesores que tengan un buen nivel y sepan de qué estamos hablando cuando hay un desarrollo sostenible y otros no entonces lo que yo pretendo es obtener realmente una fotografía de cuál es la situación actual y ofrecer una serie de actuaciones para conseguir llegar a una situación bueno dentro de lo que cabe por lo menos si no eficiente mejor ya en la cual estamos claro de acuerdo pues no sé si alguno tenía alguna pregunta más o bueno pues gracias por las preguntas Fernando a ti Cristina es que ya te digo no mejor me he repetido un poco pero no terminaba de ver hacia dónde iba el cambio que tú proponías ahora ya entiendo que es eso que sea más eficiente y o sea más eficiente y también más sostenible me refiero sobre todo a recursos entiendo que entendamos nosotros desde todas las estructuras si nosotros leemos cualquier documento de CRUE de universidades etcétera pues vemos que hay que implantar la educación para el desarrollo sostenible bueno pero que no sea solo eso sino cómo entonces en ese cómo hacerlo es donde yo intervengo de acuerdo pues muchas gracias Cristina gracias a vosotros por tu trabajo y si creo que has dicho que ahora mismo estaba ya en la recta final sí sí me queda poco pues mucha suerte gracias hasta luego gracias hasta luego pues continuamos si os parece bien sería Rocio Márquez Sevillano si estaba presente en la sala me ha parecido antes que sí aquí está buenas comparte la presentación y ya sabes tiene 10 minutos cuando queden dos levantaré la mano vale vale genial pues bueno ante todo dar las gracias por dejarme participar en este congreso y bueno como bien habéis dicho mi nombre es Rocio y pertenezco al doctorado en la universidad de Salamanca bueno más concretamente el doctorado en educación aunque bueno mi profesión es de trabajadora social pero bueno quería hacer un enfoque un poquito mixto cogiendo los dos ámbitos entonces os voy a presentar una investigación que hemos desarrollado en plena cuarentena al principio de esta pandemia que bueno es sobre la crianza de nietos con síndrome de Down es un estudio cualitativo sobre la situación y las necesidades de estos abuelos centrándonos un poquito en el marco teórico pues bueno quisimos averiguar qué es lo que existía y lo que no en relación al síndrome de Down y los abuelos entonces bueno pudimos observar cómo los cambios sociales actualmente están bueno se han generado bastantes cambios en la relación entre nietos y abuelos en la sociedad actual por lo tanto puede llegar a ser un momento bastante impactante para un abuelo recibir el conocimiento del diagnóstico de algún nieto de él pues con algún tipo de discapacidad pudiendo llegar incluso a renunciar a ciertos proyectos vitales y todo esto unido bueno pues a la necesidad de información que le generaría en ese momento que la obtienen a través pues bueno de las diferentes asociaciones o de sus familias y así bueno podrían aumentar el conocimiento sobre la discapacidad y poder llegar a apoyar muchísimo más dentro de su familia o incluso más personalmente a su nieto como pudimos observar las investigaciones al respecto son muy escasas ya que bueno la mayoría de ellas se centran en la situación y las necesidades más de padres y hermanos de personas que tienen discapacidad o en especial síndrome de Down por lo tanto bueno vimos que era un buen foco de investigación y bastante novedoso realizar investigaciones similares a esta por lo tanto hemos realizado una investigación cualitativa más concretamente es fenomenológica ya que bueno lo que intentamos hacer es tener en cuenta las opiniones y las perspectivas de los participantes en primera persona los objetivos que nos planteamos bueno como objetivo general fue conocer y analizar la situación y las necesidades de abuelos que tienen nietos con síndrome de Down desde una perspectiva personal como os acabo de comentar y como objetivos específicos pues bueno conocer el impacto que les ha supuesto a los abuelos conocer el diagnóstico de su nieto cuáles han sido las necesidades a lo largo de todo este transcurso de tiempo cuáles si han existido cambios en sus vidas desde el nacimiento de su nieto conocer si perciben diferencias en las relaciones con sus nietos con y sin discapacidad analizar el tipo de apoyo que son ellos dentro de una familia con una persona con discapacidad también descubrir si han percibido cambios en las relaciones con sus hijas desde que nació su nieto conocer cuál es la fuente principal de apoyo de estos abuelos y analizar también cuáles han sido sus necesidades concretamente a lo largo de todo el desarrollo vital y bueno también por último descubrir cuáles han sido sus preocupaciones tanto actuales como cuáles serán sus preocupaciones futuras y para intentar resolver todo esto bueno nos preguntamos nos hicimos una pregunta de investigación que es cuál es la situación y las necesidades de estos abuelos que tienen nietos con síndrome de Down el esquema metodológico que seguimos fue bueno comenzó con una fase preparatoria posteriormente accedimos al trabajo de campo en la que comenzamos con la recogida productiva de los datos posteriormente los analizamos y bueno creamos finalmente un informe un artículo científico y este trabajo que estamos aquí presentando en cuanto a las características de los participantes bueno por dar unos datos así un poquito más generales la mayoría fueron mujeres entre edades comprendidas entre 65 y 85 años la mayoría estaban casadas y bueno tenían estudios superiores y todos a excepción de dos abuelos tenían un solo nieto con síndrome de Down a excepción de dos que tenían dos nietos con síndrome de Down y no tenían otro nieto con ningún otro tipo de discapacidad estos son los instrumentos que utilizamos el primero fue un cuestionario sociodemográfico y la segunda parte fueron unas entrevistas que teníamos pensado realizarlas de forma presencial pero bueno por temas de pandemia tuvimos que hacerlas por videollamada y por teléfono en el que las grandes temáticas a tratar pues fueron sobre preguntas sobre el diagnóstico relaciones familiares apoyos necesidades o demandas todas ellas pues unas entrevistas semiestructuradas en cuanto al mapa conceptual que creamos de la investigación como podéis observar dividimos a los abuelos en dos grandes grupos para realizar comparaciones entre ellos en los resultados que íbamos obteniendo las metacategorías que creamos son las mismas para ambos grupos que son diagnóstico discapacidad apoyos preocupaciones relaciones familiares y demandas y dentro de cada una de ellas bueno por diferentes categorías la nube de palabras la podéis observar a la derecha que son las 20 palabras nombradas más frecuentemente por los abuelos en las diversas entrevistas bueno cabe destacar por ejemplo discapacidad síndrome de edad una atención temprana esta es una matriz que creamos en la que analizamos la presencia de contenido en cada discurso en cada metacategoría analizamos cuánto se centraban en vivencias y experiencias personales cada uno de los participantes en cada una de estas metacategorías los recursos útiles sobre el ámbito de investigación que nos iban nombrando y si se centraban o no en lo que les estábamos preguntando por destacar en color amarillo las vivencias y experiencias personales como podéis observar en todas las metacategorías está en su potencia máxima ya que bueno como os he comentado es una investigación fenomenológica y nos queríamos centrar especialmente en las en las primeras en las experiencias en primera persona que ellos nos contaran para ir analizando cada una de las metacategorías que os he comentado bueno son aquí los resultados que obtuvimos por destacar en diagnóstico bueno nos comentaron la forma de comunicación como se lo contaron en la mayoría sus hijas y los médicos del hospital como los primeros sentimientos que les surgieron en aquel momento del conocimiento fueron negativos aunque con el paso del tiempo todos estos sentimientos bueno han ido cambiando y actualmente son casi todos en positivo y en este aspecto no se encontraron diferencias entre ambos grupos de abuelos en cuanto a discapacidad bueno los abuelos que tienen nietos más pequeños son los únicos que nos comentan que van notando cambios en la sociedad en cuanto a discapacidad se refiere en cuanto a la metacategoría de apoyos bueno todos ellos dicen ser un apoyo informal social y emocional y algunos de ellos puntualmente un apoyo económico o familiar en cuanto a las preocupaciones bueno la mayoría de ellos están preocupados por su posible falta reciente en la vida de sus nietos y como esto puede repercutir en la vida de sus hijas o de los otros hermanos que tienen estos nietos con síndrome de Down para bueno sobre todo de cara a la adolescencia actual y al futuro que les puede plantear la vida y también están preocupados por el papel que ellos mismos desarrollan en la sociedad y como este está muchas veces poco valorado en cuanto a relaciones familiares bueno nos comentan que no perciben diferencias en las relaciones con sus nietos con y sin discapacidad pero sí en las relaciones con sus hijas ya que estas bueno notan que han mejorado desde el nacimiento de su nieto y por último en cuanto a la última metacategoría de demandas pues bueno nos comentan cómo sus necesidades con el paso del tiempo han ido cambiando cómo el grupo de apoyo de la fundación a la que pertenecen es algo muy importante para ellos demandan una mayor implicación social y gubernamental y más visibilidad de su papel en la sociedad así como una mayor necesidad de información y que tengan acceso a las mismas oportunidades sus nietos con discapacidad que sus nietos que no tienen discapacidad y bueno demandan en primera persona que el personal sanitario de los hospitales que les comentó la noticia pues fuera un poquito más cercano y quizás estuvieran más un poquito más formados en temas de discapacidad y de cercanía a estas personas en estas situaciones y bueno por supuesto demandan un mayor número de recursos tanto para ellos como para sus nietos tanto en sus asociaciones a las que pertenecen como en la sociedad en general por último realizamos un análisis DAFO que para destacar alguna de ellas bueno pues como debilidades que las edades y las características de los participantes son bastante parecidas como amenazas bueno la repentina llegada del COVID y quizás que no pudimos acceder al programa de análisis de datos y tuvimos que realizarlo todo de manera manual como fortalezas bueno pues que es un ámbito como os he comentado relativamente nuevo de investigación y como oportunidades que pues pudimos realizar las entrevistas y las videollamadas aunque las teníamos planteadas de formato presencial pudimos realizarlas a través de videollamada o de teléfono bueno como conclusión simplemente comentar que pudimos contestar a la pregunta de investigación que nos planteamos y a todos los objetivos que fueron planteados en un principio y bueno que es una investigación bastante novedosa en la sociedad y que animamos a que se sigan realizando investigaciones similares hemos podido publicar este artículo en Fronteras in Psychology en una revista bastante importante que tiene un nivel de impacto de Q2 que es esta que podéis ver aquí en el título en inglés y nada más muchísimas gracias por vuestra atención y nada espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda pues estaré encantada de responderla vale Rocío muchas gracias a ti enhorabuena por el trabajo gracias y por la publicación también gracias una revista por nada como siempre no sé si habrá gente por ahí que quiera hacer alguna pregunta yo si no si me surgen algunas voy a Sara Rodríguez Sara siempre te invito hola buenas tardes buenas tardes Hernando y buenas tardes Cristina mira yo soy alumna de doctorado de la Universidad Francisco de Vitoria y estoy haciendo también un estudio cualitativo a la hora de hacer un estudio cualitativo siempre me ha inquietado la elección del tamaño muestral ¿qué tamaño muestral elegiste tú y a qué autor que adheriste o cómo justificaste ese tamaño Cristina muchas gracias bueno no pasa nada ya sé que iba a decir que le veo a Fernando que soy Rocío pero no pasa nada por el nombre mira pues la verdad es que el tamaño muestral nos lo redujo bastante la pandemia porque al ser iba a ser una toda una investigación presencial entonces íbamos de hecho íbamos a realizar grupos focales que no pudo realizarse por tema de las edades de los abuelos que bastante que pudimos realizarlo por videollamada que algunos de ellos fue hasta por teléfono dadas sus edades que eran casi 90 años entonces íbamos a tener muchísimos más participantes y finalmente únicamente tuvimos 12 entonces claro hemos tenido que realizarlo con muchísimo vamos relacionarlo como tú bien me dices con otras investigaciones que hay que son súper limitadas sobre abuelos entonces al realizar los análisis de manera también manual porque no pudimos hacer el análisis de datos específico pues bueno lo pudimos hacer más en profundidad al tener solo 12 abuelos casi como que realizamos un análisis de casos porque la muestra era muy reducida o sea de hecho claro al ser la primera de las investigaciones que hemos realizado las que vamos a realizar de aquí en adelante la muestra tiene que ser muchísimo más elevada espero que te haya contestado lo que me preguntas y no tengo problema en decirte algo más Sí, sí muchas gracias has sido muy sincera y Rocío disculpa por equivocarte el nombre No pasa nada No pasa nada Y enhorabuena Gracias Gracias Tenemos alguna pregunta más de gente que está en la sala No, señor, me entraba a ver si se anima alguien y si ya pasamos al último ponente Rocío Genial Muchas gracias Gracias Quería comentar cuando comentan por ejemplo la igualdad de oportunidades y todo eso desde yo digo yo he trabajado con una población parecida desde mi evento que es el deporte muchas veces sí que hay que tener igualdad de oportunidades pero claro siempre tienen todos tenemos cada uno ciertas limitaciones cuando tenemos una patología o una enfermedad así pues se agravan las limitaciones que cada uno tenemos entonces ¿cómo gestionan eso o hasta qué punto ven cómo la igualdad de oportunidades o hasta dónde se puede conseguir? No sé si Sí Sí, sí, sí es muy complicado la verdad era una de las cosas que queríamos preguntarle en este caso a los abuelos en relación con sus nietos y es verdad que lo ven a veces complicado con los que tienen discapacidad y con los que no y es de las cosas que más demandaban entonces lo que intentamos hacer con estas investigaciones es ver todo lo que necesitan esos abuelos para poder apoyar en lo que necesiten a sus nietos pues por ejemplo uno de los objetivos es poder crear guías o porque las publicaciones luego hay gente a lo mejor de asociaciones que no conoce o no las llega a conocer entonces quizás crear guías que se puedan distribuir en diferentes ámbitos sociales con las pautas a seguir para que puedan acceder gente que tenga discapacidad y gente que no gente que tenga otro tipo de limitaciones sino conseguir un pleno acceso de todas las personas que quieran participar en lo que sea Sí, muy bien Sí, es verdad tienes razón de que muchas veces lo que estamos digamos en el mundo académico nos cuesta algo extrapolar eso a la aplicabilidad de del resto de población o de toda la gente eso creo que es un punto que tenemos que tener todos en cuenta Sí, es muy complicado la verdad por eso yo estoy más en el ámbito mi carrera yo la que hice y demás y lo de lo que trabajo es de trabajo social entonces por eso el doctorado de educación es como que uno las dos cuestiones por un lado investigar y por otro más social entonces intentar trasladar de un lado al otro Sí, es importante que cada vez bueno si me permite dar la opinión eso de que a veces estamos en un lado o el otro no somos en el mundo académico o en el mundo profesional eso es yo creo que lo suyo es acercarlo lo más posible y cada vez tiene que haber más más investigadores que trabajen de lo que investigan y más gente que trabaje en cualquier ámbito que ya sea investigadora o que por lo menos se interese o sepa mínimo leer un artículo y trabajar con ello Eso es Sí, sí estoy muy de acuerdo contigo Pues nada Enhorabuena otra vez Muchas gracias Y bueno vamos a ir a por el último el último trabajo Muchas gracias a ti Rocío Sería de Francisco Javier Colmán No ha podido estar presente así que nos ha mandado un vídeo hemos dado la oportunidad a la gente que por razones justificables no ha podido exponer de presentar en vídeo Entonces sí os parece bien Voy a pasar a presentar este vídeo Buenas tardes a todos Es un gusto para mí poder compartir con cada uno de ustedes en este segundo congreso anual internacional de estudiantes de doctorado Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid Estoy en la tercera tutela pero la tesis doctoral estoy desarrollando en base a una experiencia que he realizado en Paraguay que habla de los talleres educativos para museos desde el aula de primaria Poner un poco en contexto lo desarrollado en Paraguay es que ¿por qué realizar talleres educativos? ¿por qué en Paraguay este trabajo aún es un ámbito un poco explorado si existen algunos registros de talleres temporales que se realizan una vez al año pero no existe indicios de que las instituciones como los museos en Paraguay tengan una vinculación permanente con las instituciones formales o que esté articulado con los diferentes programas en los diferentes niveles del sistema educativo paraguayo entonces a raíz de esto nace la inquietud de poder trabajar estos dos ámbitos que para mí es muy oportuno en generar nuevo aprendizaje en el estudiante a partir de sus habilidades y que sean protagonistas de su propio aprendizaje entonces por este motivo es que presento esta experiencia con ustedes el primer en primer lugar lo que se ha hecho es que estos talleres están basados en los objetivos generales de la educación paraguaya al cual quisimos responder generando estos talleres educativos dentro del aula de primaria y en primer lugar es nombrar un poco los tres objetivos en el cual nos basamos para poder construir elaborar organizar y planificar los diferentes talleres según las según las las elecciones que han tenido los estudiantes dentro de dentro de este proceso en primer lugar despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud desarrollar valores que propicien la conservación defensa y recuperación del medio ambiente y la cultura desarrollar en los educandos su capacidad de aprender y su actitud de investigación a modo de que tengan una actualización permanente con los talleres educativos que buscamos como docentes en realidad lo que buscamos como docentes es que los estudiantes se sientan agentes culturales de nuestro país y por ende poder planificar diseñar actividades que a ellos les resulten placentero y que sobre todo estén basados en las habilidades que ellos tengan dicho esto como maestro uno se pregunta cómo hacemos este trabajo y lo que lo que se nos ocurrió es articular las diferentes asignaturas en en el aula y con otros maestros entonces lo que hicimos en primer lugar como maestro es explorar un poco esos espacios culturales y patrimoniales con los que cuenta Paraguay elaborar las diferentes herramientas a modo de brindar dicho esto redundantemente brindar herramientas oportunas para el desarrollo de estos talleres también para generar en el estudiante nuevas experiencias más allá de una enseñanza tradicional a la cual está muy centrada todavía la educación paraguaya y sobre todo beneficiar a los estudiantes y que puedan ampliar su horizonte de manera a poder construir a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje de manera diferente y que pueda desarrollar ese aprendizaje significativo que buscamos en este siglo 21 cuál es la primera etapa como docentes que hemos realizado con el grupo estudiante es el diagnóstico diagnosticar a través de un diálogo grupal para poder conocer sus intereses qué intereses ellos tienen de poder saber indagar qué es lo que ellos desearían conocer esto teniendo en cuenta las habilidades que tienen cada uno de ellos por otro lado también indagar un poco si han visitado algún museo de interés y qué fue lo que llamó la atención de ellos en esos museos visitados o tal vez que también se podría haber presentado la nula visita dentro de los museos paraguayos una vez hecho estos diagnósticos es generar los recursos que sean propicio oportuno para que estos talleres educativos respondan en realidad a lo que buscamos que es el aprendizaje significativo de estos estudiantes durante la aplicación de la propuesta fue hecho en el año 2019 a un colegio del sector privado tuvo una participación de 30 estudiantes de 8 años de edad se involucraron 7 asignaturas y tuvo una duración de 6 meses dicho esto durante ese diagnóstico los estudiantes han optado por el museo del jardín botánico y herbario de la ciudad de Asunción y en ese caso nos hemos centrado en el área del medio natural del programa de estudios del tercer grado de Paraguay y otra particularidad que llamó mucho la atención en ello es la colección de aves en especial dos aves que forma parte de ave nacional del Paraguay que es el pájaro campana entonces nos centramos en esta área como eje como eje central y entonces una vez que delimitamos el eje central fue que incorporamos las siguientes áreas de trabajo con los profesores para el plan general de trabajo durante los seis meses en este caso de hecho no hemos elegido nosotros las áreas en las cuales ellos querían trabajar como he planteado al comienzo son según sus habilidades y según en el área que ellos se sentían más cómodos entonces ellos han decidido trabajar en el área de comunicación en el área de matemáticas en el área de vida social y trabajo en el área de inglés japonés artes y guaraní una vez que hemos delimitado el área de trabajo las diferentes asignaturas perdón pasamos a a ver con ellos qué contenidos íbamos a trabajar a través de estas áreas o asignaturas como como tal entonces los contenidos que se han involucrado durante este este proyecto es en el área de comunicación adivinanzas trabajaremos poesía y cuento la área matemática resolver situaciones problemáticas en la vida real en el área de vida social trabajamos los mapas en el área de inglés abordaron en la pronunciación de ciertas aves en el área de japonés hicieron la técnica de manga origami en el área de artes hicieron danza dibujo rasgado modelado y en el área guaraní trabajaron en lo que sería fábulas aquí les dejo aquí les dejo algunas imágenes del trabajo que ellos han realizado y para cerrar un poco este este apartado decir que la comunidad educativa debe ser una de las instituciones que ponga en relación a la sociedad y las instituciones formales como las no formales ya que tienen la estructura y los medios necesarios así también pueden contribuir a fomentar en sus docentes y estudiantes el compromiso el compromiso con su medio sociocultural y de esta manera sea capaz de desarrollar una actitud crítica que garantice la preservación y la conservación de los bienes culturales a través de la metodología innovadora teniendo en cuenta el objetivo cuatro educación de calidad con planificaciones y estrategias que respondan a las necesidades emergentes de sus estudiantes respetando sus habilidades y destrezas es así como concluyo mi presentación muy agradecido por la oportunidad y nos vemos en cualquier momento muchas gracias vale ahora si no que me había cambiado el micrófono estaba diciendo que esta ha sido la última presentación de esta mesa que siento que no pueden haber preguntas ya que el autor no ha podido asistir nos ha mandado este vídeo y nada daros las gracias a todos los que habéis puesto el trabajo como los que habéis estado como oyentes espero que os haya servido que hayáis disfrutado de estas exposiciones sabéis que sigue el congreso en diferentes mesas y creo que queda una exposición plenaria y nada daros un saludo a todos muy buenas tardes y otra vez muy buenas tardes perdón y otra vez muchas gracias por haber asistido un saludo y otra vez